Bueno, y aquí, ¿quién más está aquí? Ah, mira, Isi, Isi Ochoa, la ministra de las comunas. María Cristina, María y Cristina como Cristo. Y María del Pilar Hernández, Maripili. Y Loyo, el ministro de... ¿Loyo está ahí? Oye, no lo había visto, Loyo, está Loyo. Ayer estaba viendo yo a Loyo que estaban recogiendo la cosecha de tomate por allá en Quíboros. Unos tomates que parecen así unas toronjas, ¿vale? ¿No los vieron ustedes, los tomates? Unos tomates gigantescos. ¡Frente de mujeres! ¡Viva! Y bueno, el vicepresidente social, Héctor Rodríguez, la ministra Nancy, de la mujer. Ahora fíjense. La constitución. Oigan bien esto que les voy a decir. La constitución. La constitución tiene un conjunto de mandatos que nosotros estamos obligados a cumplir y a buscar los mecanismos para que se cumplan. Y uno de ellos es la seguridad social. La seguridad social. Y bueno, el Estado Social de Derecho. Miren, miren, vaya que articulado tan hermoso. Por ejemplo, este que dice... El artículo 3. Fíjense, el 2. Vamos a leerlo. Es una belleza. Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social. social, de derecho y de justicia. Que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación. La vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Todo esto implica un conjunto de tareas, de retos, de desafíos, para todos nosotros. Desde el gobierno, desde el colectivo. Y el artículo 3 dice... El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad el ejercicio democrático de la voluntad popular la construcción de una sociedad justa y amante de la paz la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines. Digo esto y leo esto para colocar, bueno, aquí en nosotros, en nuestra conciencia, a nuestra vista, a nuestros oídos, en nuestra mesa, en nuestro andar diario, este desafío, este desafío, es un gran desafío. Solo se podrá lograr esto por la vía del socialismo, la justicia social, una sociedad justa y amante de la paz, la igualdad, la libertad. De allí, esta misión, Madres del Barrio, y la importancia que tiene. Y la importancia de que ustedes, porque yo lo que hago es sencillamente, bueno, lanzar ideas, pedirle a mis compañeros y compañeras que les demos forma, oírles, oír al pueblo, lanzar políticas, pero luego vienen ustedes y las desarrollan o no las desarrollan. Porque hay algunas misiones de las que hemos lanzado que se quedaron por ahí en el camino. ¿Ve? Que no prendieron, no pegaron, pues. La gran mayoría lo logró. Dígame la misión Robinson, la Riva, la Azucre, la Barrio Adentro, la misión Barrio Adentro, y la misión Madres del Barrio. Ahora, yo vengo hoy a pedirles algo a ustedes, algo más. De una idea que tengo, que he estado pensando, dándole vuelta al coco. Fíjense. Fíjense una cosa. Para profundizar la lucha contra ese piso duro de pobreza extrema que todavía tenemos. para, incluso, acelerar, acelerar la batalla y el éxito en la batalla. Así como lanzamos la misión, la gran misión Vivienda Venezuela, y esa misión está pegando. Esa es una cosa dura, ¿saben? Lo de la vivienda. Pero está pegando. Está pegando. Y a pesar de que estamos en el primer año, y a pesar de que cuando estábamos en plena cabalgata, vengo yo y ¡pum! Me caí del caballo. Pero aquí estoy, mire, paradito y completo, enterito. Para retomar la galopada. ¿Ven? Ahora, pero fíjense lo importante que es tener un buen equipo de gobierno. Como mi equipo se desplegó, Elías Agua y todos estos muchachos y muchachas, algunos no tan muchachos, pero se desplegaron. ¿Ven? Bueno, gobernando, y el pueblo desplegado, como dijo el padre, orando, pero a Dios rogando y con el mazo dando. Porque la burguesía dijo, bueno, Chávez está listo. Y ahora hay que sacarlo del gobierno, sacarlo del gobierno. Ahora que más nunca me van a sacar del gobierno. Compadre. No, yo como ellos estaban empeñados en que yo me fuera, que ya Chávez está listo. Ahora, ahora yo no me voy en el 2021, me voy en el 2031. Diez años más. Diez años más. Y si siguen con su jorungadera, me les voy para el 2041. Bueno. Que no sigan con su, con su cosa. Que me dejen tranquilo, que me dejen tranquilo. Ustedes la pasan metiéndose conmigo, metiéndose, metiéndose conmigo. Yo no me meto con nadie. Lo que hago es trabajar, y trabajar, y trabajar. Ahora, fíjense. Me meto con quién, con ustedes. Están murmurando aquí. Que me meto con ellos. Claro, y qué quieren ustedes. Ajá. Entonces, fíjense. Tengo una propuesta que hacer. La misión Madres del Barrio está consolidada. Muy bien. Y, con esta cantidad de Madres, que están 89 mil, casi 90 mil, van a seguir migrando, ¿verdad? Hacia las fases, superiores. Hasta la fase 4. Y luego, claro, los comités, y las Madres del Barrio, que tengan éxito, como estoy seguro, que lo están teniendo. En la fase 4, no es que salen de la misión. No. La misión es todo eso. La misión no es, solo recibir una, una asignación especial, de protección, que está en la ley. En una ley que hicimos, en el 2005, por cierto. Una ley, ¿cómo se llama María Cristina? La ley de asignaciones especiales, y de protección. Del 2005, ¿por ahí la tiene? Aquí está. Ley de servicios sociales, para adultos mayores, y otras categorías de personas. Esta ley la aprobamos nosotros, en el 2005, el año en que nació, la misión Madres del Barrio. ¿Verdad? La misión nació en el 2006, perdón, 2006. 2006. febrero, se aprobó la ley. Bueno, siempre pensando en la protección, a los sectores más vulnerables. mientras vamos avanzando en la transformación profunda de las estructuras de la injusticia, que son muy duras, son muy duras, y durante mucho tiempo se fueron consolidando. y eso lleva tiempo y mucho trabajo para lograr la nueva sociedad. Pero mientras tanto hay que proteger a los más débiles. y eso es la misión Madres del Barrio, la misión Niño Jesús, que va a cumplir un año ahora, y va bien. y hay que seguir consolidándola, sobre todo para las mujeres embarazadas, y sus niños, su bebé, y la otra misión, la José Gregorio Hernández, las personas con discapacidad, más de trescientas mil personas. Casa por casa hemos ido y seguiremos yendo a atenderlas y a atenderlos. Los adultos mayores, todavía tenemos muchos adultos mayores que no tienen pensión, porque nunca cotizaron. Pero bueno, ¿y qué nos importa que nunca hayan cotizado? Tienen un derecho a la vida, a la dignidad. Es un derecho. Y nosotros estamos obligados a buscar, a crear, a inventar los mecanismos que haya que inventar para lograr la, como se llama, la universalidad en la seguridad social. No sólo los que cotizaron, y están registrados. No, porque seríamos egoístas, ¿verdad? ¿Eh? Y así estaba montado todo el sistema que aquí teníamos y además lo estaban privatizando. Lo estaban privatizando. Aquí, por ejemplo, en el Seguro Social, sólo podían ir a a los hospitales del Seguro Social los que estaban, ¿cómo se llama? Afiliados. Ahora no, ahora tiene cualquiera para esos hospitales. Ahí hemos logrado la universalidad en el tema de la salud. En el tema de la vivienda, que es otro componente de la seguridad social, también vamos caminando hacia la universalidad de la vivienda. Y aquellos que no puedan pagar, bueno, el Estado le subsidia la vivienda, como estamos haciéndolo hasta el 100% en muchos casos. Y tomando otras medidas como la ley de arrendamiento. La ley de arrendamiento que tiene loca la burguesía, la ley del trabajo los tiene locos también. La ley de costos y precios justos los tiene locos. Bueno, yo le pido a la burguesía que coja mínimo, porque lo que viene es candanga ahora a comprar pargata, que lo que viene es joropo, compadre. Arpa, cuatro y maraca. No, no solo joropo, porque ahora yo no solo bailo joropo, sino también bailo el rap y el hip hop. Pronto me están invitando Calle 13, Calle 13 me están invitando para una canción que estamos sacando por ahí. Y los de aquí de Tuna el Fuerte también, estoy practicando por ahí con ellos. Les voy a dar una sorpresa. Bueno, cuando me salgan los chicharrones, ustedes van a ver. Ya tengo chicharrones por aquí, por aquí, compadre, por este lado. Detrás de la verruga tengo unos chicharroncitos aquí. Mira, aquí están, pero no están viendo, no están viendo, mira, son los chicharrones. Ajá, entonces me lo voy a dejar crecer largote así. Ajá. Bueno, ahora fíjense, fíjense una cosa, tengo aquí tantos papeles, vamos a irlos organizando bien. Fíjense una cosa, para no perder el hilo del asunto, de la propuesta que traigo, una nueva idea, porque se me ha ocurrido. Y ya tengo mis cálculos sacaditos, las cuentas las tengo sacaditas, con la ayuda de Jordani, y además la economía sigue mejorando, sigue mejorando. Mañana el Banco Central, el jueves, el Banco Central va a anunciar un crecimiento. Ayer yo dije que era de 3,5% del tercer trimestre. La economía nuestra estaba, había caído, producto de la crisis mundial, el desplome de los precios del petróleo, y otros factores más bajos.